Bueno, para realizar el proceso de borrado general o restauración de fábrica o reset o limpieza o borrar todo de este Oppo A38 pues tengan en cuenta que toda la información del equipo se va a perder y generalmente es muy utilizado cuando está lento, bloqueado, no está funcionando de la forma correcta cuando hay actualizaciones del sistema operativo, en fin, para muchas razones pero para esto, el equipo orientador móvil va a dar algunas recomendaciones la primera y fundamental antes de realizar este proceso es importantísimo recordar su cuenta de correo electrónico ya que pues en ella se almacena mucha información como son contactos, ahí está, drive, bueno, en fin, fotos, todo esto es un mito que se tenga que eliminar la cuenta porque el equipo la va a solicitar en esta opción no hay necesidad lo segundo es la batería debe estar muy bien cargada, preferiblemente más arriba del 50% pues acá la tenemos muy bien, a un 70% y tercero indicarles que toda la información de este equipo se va a perder excepto lo que se encuentra en la SIM card o en la cuenta de Gmail y de resto lo van a perder absolutamente todo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a los ajustes de este Oppo luego vamos a ir donde dice ajustes adicionales y por acá de último nos aparece hacer copia de seguridad y reiniciar le quitamos esta opción de restaurar para que no nos restablezca el equipo por completo y ahí ingresamos donde dice restablecer teléfono nos aparecen tres opciones la primera es restablecer los ajustes inalámbricos el DC Wi-Fi, Bluetooth, GPS la segunda es restablecer los ajustes de fábrica sin borrar la información y por último es restablecer el equipo por completo por seguridad él me va a pedir la pantalla de bloqueo que tenga configurada yo en este caso tengo es un patrón y una L esa es la que voy a digitar y acá también lo voy a hacer luego de eso voy donde dice borrar todos los datos nuevamente confirmo y ya el equipo empieza a hacer este borrado general por completo bueno en este caso vamos a darle siguiente a esto vamos a escoger el idioma vamos a darle acá siguiente también vamos a escoger también el país pero quiero ir muy bien acá vamos a continuar vamos a aceptar términos y condiciones de esto también vamos a darle siguiente siguiente y pues obviamente debemos conectar bueno vamos si no nos permite por obligación conectarnos a una red Wi-Fi a veces lo exige por el tema de actualizaciones en este caso no pero no nos va a solicitar la cuenta de Gmail que es lo que más me interesa acá si quiero habilitar algún tipo de pantalla de bloqueo escojo la función de botones creo que es mucho más funcional y acá ya dice que está cargando el ecosistema de ColorOS que es como la capa de personalización de Oppo y también pues Android ahí está cargando los iconos básicos y listo entonces esperamos siempre es un poco lento al inicio y ya el equipo queda totalmente borrado sin ningún tipo de información listo para utilizar como nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!